Bienvenidos a El Alep. Hoy quiero hablar de una película con una temática muy fuerte del año de 1976, dirigida por el maestro Felipe Casals aquí en México. La película narra hechos tormentosos, hechos brutales de una masacre ocurrida en San Miguel Canoa. San Miguel Canoa le da el nombre a esta película. La película se llama Canoa y se centra en los hechos trágicos que pasaron una noche en este pueblo. La película sinceramente está muy bien llevada. La película narra los hechos prácticamente tal cual sucedieron y es muy poquito la variación que hay entre la verdadera historia periodística y esta magnífica película dirigida maravillosamente por el señor Casals. En la película vamos viendo cómo se van desenvolviendo los personajes y la historia que se basa en algunos estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla que viajan a una sierra, esta sierra que era San Miguel Canoa. En San Miguel Canoa un padre empieza a levantar susurros, murmullos, pero sobre todo a conspirar. Al ver a estos estudiantes el padre le empieza a decir a ciertas personas que son comunistas, que quieren acabar con la religión, que quieren acabar con la democracia. Claramente la ignorancia de este pueblo a ser un pueblo muy lejano de la ciudad, por así decirlo, se cierra y piensa solamente en que estos personajes les quieren hacer daño. Este grupo de estudiantes se encuentra a una familia, los hermanos García, que muy amablemente les ofrecen la casa, los invitan a cenar y con los cuales empezaban a hacer una gran amistad. Pero lamentablemente esto no duró más de una hora, ya que ya había conspiración, ya la gente del pueblo los estaba viendo mal, inclusive ya querían atacarlos. En este fervor los habitantes de este pueblo toman machetes, toman armas porque querían acabar con estos estudiantes. Claramente también la película nos muestra de una manera maravillosa la ignorancia del pueblo que los ataca. Y créanme que esto pasa aún muy constantemente en pueblos lejanos o en pueblos donde no hay tanta comunicación. Pero metiéndonos nuevamente a la película, los dueños de la casa, estos hermanos García, intentan defender a los estudiantes, explicando que simplemente eran estudiantes que estaban en una investigación y que se iban a regresar a su casa en cuanto diera la mañana, que simplemente los dejaran ir y que ellos no le iban a hacer daño a nadie. La muchedumbre enardecida y enojada ataca a los dueños de la casa a estos hermanos, terminando con ellos de una manera trágica, fatídica y brutal, ya que reiterando fue con machetes más que nada, como terminaron con esta familia. Posteriormente, algunos estudiantes quisieron calmarlos, un par de estudiantes quisieron calmar a la muchedumbre, lo cual no pudieron, ya que esta muchedumbre, esta gente enardecida, termina con ellos de igual manera. Al quedar solamente un par de estudiantes, los pasean prácticamente por la plaza, los están paseando, pero de una manera brutal, ya que los siguen golpeando, los siguen agrediendo con las armas punzocortantes de una manera muy, muy fuerte. Inclusive, un estudiante que sobrevivió a este ataque cuenta posteriormente que él simplemente no recuerda nada, porque de hecho, este estudiante pierde algunos dedos. Fue demasiado el castigo que recibió, por lo cual no recuerda nada. Golpes en la cabeza, golpes prácticamente en todo el cuerpo. De esta masacre hay dos sobrevivientes, los cuales sus familias van a verlos inmediatamente después de que pasa todo esto y de que se enteran, pero los estudiantes están prácticamente inconscientes y no recuerdan nada. Inclusive, este estudiante dice que no recuerda ni cómo perdió los dedos ni en qué momento. Esta escena es altamente trágica en la historia de México, créanmelo, porque también va muy a la par con una masacre que había sucedido en 1968 también, pero en la Ciudad de México esta masacre que nos dejó una herida muy grave a todos los mexicanos. San Miguel Canoa es simplemente el reflejo de la ignorancia, el reflejo de lo que era quererse levantar contra un gobierno opresor. Lamentablemente este gobierno opresor abusaba muchísimo de la ignorancia y aquí, junto con la conspiración del padre. Y en base a esta ignorancia, el padre Enrique Mesa también prácticamente sale con las manos limpias y por lo cual nunca se le culpó de esta masacre. También en base a esta ignorancia no se culpó a nadie. Lamentablemente esto fue una masacre brutal y salvaje. Felipe Casal nos muestra un retrato maravilloso de lo que fue este hecho trágico. Nos muestra también algo más que cinematográfico, créanmelo, muy documental, llevado de una manera excelente y también muy respetuosa hasta cierto punto, ya que el tema es muy fuerte y difícil de entrar en él sin perder un poco el respeto por el pueblo, ya que eran simplemente, se transformaron en unos ignorantes, en unas bestias que simplemente querían y tenían sed de sangre, como nos muestra el maestro Felipe Casals en esta película. La película es altamente biográfica, también es altamente brutal, con muchas imágenes brutales y perturbadoras. Te invito a ver Canoa, es una muy buena película, está llevada de una manera muy buena, la dirección es muy buena y el guión está muy bien llevado. Te invito a ver Canoa, es una muy buena película. Con tus likes, tus comentarios y tu suscripción me ayudas muchísimo para seguir manteniendo este espacio para los que adoramos el cine en todas sus formas. Esto fue Lalev, muchísimas gracias.